¡Suscríbete al canal! 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 Ahora vengo, un segundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Let's go al chupar la faga que te pollen gilipollas Nah, es el puto color Cinco subs, tonto ¿Qué es tu juego, eh? Este es el juego en el que tienes confianza ¿Qué ha pasado ahora? ¿Dónde está tu confianza? ¿Qué es el color? No lo tenía Está la voz legal Flash de... Buah, qué mecánicas lo ha estado todo No ha dado nada el tío Es una locura de player, tío No tengo Oh my gosh, están todos aquí, tío Joder Putlane es muy next level, eh Ya, lo peor es que pueden sobrevivir así Es que es, es fine, es fine Es que por favooooooor Quiero jugar al LOL Porfa, porfa, déjame jugar al LOL Pero tiene Flash Jesus, man, what the fuck Me está recaleando, tío Ese blue es el level 1 blue Ni me lo he hecho Buah, es que Siendo, te voy a tirar la ulti Te tiro la ulti Vale, 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 vale Todos los recursos Estoy aquí, sirve, estoy, estoy Y la ulti de Shen ¿Tú no ves que todos los recursos son? Let's go, let's go, let's go, let's go Todos los recursos son para 10, ¿no? Me estaban quedando como me estaban quedando así Sí, sí, sí ¿Ha tirado la ulti de Shen arriba? No way, ¿no? Sí, 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 sí Pero Fiddle no es tan bueno para carlear Si se pica en una de carry como Buah, se pica en Seed Boy, Kane rojo Yeah, vamos a ir Kane rojo, creo yo Master G, no, Master G no No Estás de coña, tío Mira, tío, de veridad Me cago en ta puta madre Ya, fill de la grandísima puta, tío Oh, déu meu Back Oh, my God No puede ser que el Yasuo sea un psicópata Oh, my God Están fucking trolling, tío No, no está yendo Ya, te mentió No, que me matáis, loco No No, no está yendo Pero, ¿qué es eso? Acá ya está y morete No, no está todo hecho O sea No, no está todo hecho O sea Dale, dale, este estándor Oh He lequeado algo Oh my God, so close Nice Let's clean, man Yikes Soy Fager, soy Fager, soy Fager, soy Fager Soy Fager, no joke Soy Fager, soy Fager Eso, nutty as fuck, holy shit Wow, esta... Esta gana, tío Se llene Oh my god Oh my god Y yo me rana, y yo me rana Y yo me rana, y yo me rana Y yo me rana Y yo me rana Y yo me rana